Bueno el día de hoy les voy a traer un vídeo en mi canal más relacionado a algo que me gusta mucho que es la pinca, la ganadería, las vacas, la leche, entonces les voy a mostrar cómo es este proceso de ordeño de vacas, les voy a hablar un poquito sobre el tema, tengo un experto en el tema que me va a acompañar el día de hoy y vamos a ver cómo nos va con la ordeña de las vacas. Listo, en este momento estamos yendo a la zona donde están las vacas, el día de hoy son aproximadamente como 12 vacas o 13 vacas las que van a ordeñar, porque hay muchas que están embarazadas pues que ya están para tener, pero ellos no las van a ordeñar, y ahí van viniendo toditas, vamos para la sala de ordeño y ya, ya tengo este pantalón roto, fue el único que encontré para venir al ordeñadero y disculpan la presentación pero bueno. Vean, le laburé a esa vaca que acabo de tener el ternarito que está corriendo por allá. Da aproximadamente 35 litros de leche esa vaca que hay allá, esa vaca que tiene hasta acá grandotas. Aquí está mi sobrinita que nos está ayudando. Se llama pesoneras. Se llama pesoneras. Se llama pesoneras. Por eso tienen cuatro, porque normalmente las vacas tienen cuatro nietas, aunque hay unas que solo tienen tres tetas, y eso se lo ponemos en la cervical de las vacas para que empiece a solucionar la leche. Y luego normalmente las vacas de acá cuanta leche ya, cada vaca. Aquí hay un promedio de 25 litros de leche. Por cada vaca, siempre da mucha leche en las vacas. Obviamente hay unas que da más que otras. Depende de cómo esté la vaca, pero si a mí mi colita está vaca. Diego, explíquenos un poco dónde estamos, dónde es la finca, cómo es el proceso de la leche, de las vacas que estamos aquí. Bueno, entonces resulta que estamos en una vereda de San Pedro de los Milagros llamada la Pretel, específicamente en la finca Los Encierros, donde el producido de la finca todo tiene que ver con la lechería, ¿cierto? Estamos aproximadamente a 14 kilómetros de la cabecera municipal. Como les dije, pues en una finca del norte de Antioquia, donde encontramos aproximadamente 40 animales divididos en dos lotes. Yo manejo uno, el hermanito mío tiene el segundo lote. Manejamos dos tipos de razas, que son el Holstein, Holstein lechero, y el ganado Jerkoll, que es una mezcla entre la raza Holstein y la raza Jersey. En realidad nos especializamos en la producción de leche, el lote número uno, donde manejamos aproximadamente 20 bajas, en producción de leche todas. Tenemos un promedio aproximado de 25 litros por animal. En realidad se sacan alrededor de 1.100 litros diarios entre los dos lotes. Esa leche se despacha todos los días con la empresa llamada Colanta. En realidad pues llevamos, desde que mi padre estaba aproximadamente 40 años trabajando con esa empresa, somos socios de esa cooperativa, y la idea es seguir creciendo pues como lechería. Lo primero que hacemos es que entramos en la vaca y le limpiamos las cejas. ¿Para qué? Para evitar que a la leche caiga como partículas o no sé, como están libres, bastantes, para que caiga un poco mojillo y gambes despiertos. Estimula un poquito, uno siente incluso como se va inflando las tetitas, se van como cargando de leche. Y ya ahí después de eso lo que hacemos es colocar las teteras, que eso sí, no sé qué es la verdad. Ella es esa idea, ella hace el cocina, no sé qué es. Hu... Ellos... y ya yo empiezo a bajar toda la leche y no se ve como a la leche y sobre la visión con los emisores ya que se ha acompañado La vaca se llama Rogelia, tiene una mezcla de ras a jersey con rojo suelto, y como les estábamos contando, yo quisiera decir, ¿cuántas meses tenían las vacas? Bueno, me preguntan que lo acostumbrado en esta zona, y en toda la zona lechera, tenía el ganado dos veces al día, ¿cierto? Por supuesto, para garantizar el bienestar de la vaca, para que no cumule mucha leche y no se vaya a enfermar, y pues, porque en realidad el mejor era el mejor que no merece la producción de leche. Esta era una vaca, como nos contábamos, una vaca, con suelto suelto, con jersey, tenía aproximadamente cinco meses de preñez, próximamente ya va a estar en periodo seco, y es periodo... la fría. ¿Y cómo? ¿La gente no sabe qué es periodo seco? ¿Qué quiere decir? El periodo seco es el periodo en el que el ganado deja de producir leche. Es como un descanso que se les da al ganado, un periodo de aproximadamente dos meses, dos meses y medio, en el que la vaca termina su proceso de gestación, para luego de la fría empezar a producir el máximo de leche que tiene la espera. Lo que estoy haciendo en este momento es señalarla. Esto lo que hace es que... La gente se... La gente se... La gente se... La gente se... Evita que entre bacterias dentro de las técnicas de la vaca. Y ya. Esto es para ello siempre. La verdad estoy demasiado contento porque a mí me gusta mucho la vida del campo, y este tema me apasiona un poquito. Y ya le quiero hacer unas preguntas a Diego en cuanto... ¿Cuánto es el proceso de gestación de las vacas? Diego, para que me responda a la pregunta, que la gente sepa cuánto dura el proceso de gestación pues para tener un ternero lavado. Bueno, por ejemplo acá tenemos una vaca recién parida. Esta vaca se sirvió hace aproximadamente nueve meses en periodo de gestación justamente del ganado. Es ese nueve meses. Claro que algunas dependiendo de la raza de la vaca y de la raza con que se inseminan, ya varía un poquito los días de... me va un poco más de nueve meses, casi diez meses para... pues para cumplir todo el periodo de gestación. En realidad la vaca después del parto se demora aproximadamente... tiene dos meses abiertos, nosotros lo llamamos meses abiertos, donde la vaca da su mayor pico de producción. Quiere decir pues que en esos dos meses la vaca solamente va... todo lo que va a consumir va a ser como para producir leche. Después de los dos meses ya va a estar en el periodo de gestación que... donde ya pues los requerimientos nutricionales van a ser distintos, donde ya no solo va a tener que producir leche, sino que va a tener que alimentar el peso que lleva. Y en cuanto a la... a la productiva de las vacas, cuántos años duran, cuánto puede llegar a producir, ¿cuál es el tema de cuánto va a producir? Bueno, la verdad es que... que... la verdad es que en cuanto a la vida útil, nosotros somos muy apegados al ganado, entonces nosotros no descartamos una vaca, si no es por problemas pues de mastitis, una enfermedad pues terminal que ya la vaca, a mí no le pueden garantizar pues no tiene que estar al animal, pero desde que... desde que el ganado pues esté produciendo, no tenga ningún problema, de quede freñada, pues que es uno de los mayores retos de nosotros como ganaderos, que todo el ganado es que esté... pues tenga su gestación normal, en realidad pues no te sabría decir con ese equipo cuando podría ser la vida útil de una vaca, porque por eso acá tenemos esta vaca, se llama la chula, es una vaca que tiene aproximadamente ocho partos, la vaca tiene ocho partos, donde pues en ninguno de los dos partos nos ha presentado ningún problema, se empreña fácilmente, su producción de leche es constante, y la verdad pues no hemos tenido como un inconveniente con ella, como por... también suele pasar de que novillonas de primer, segundo parto, resulten con algún problema, mastitis, o que no queden freñadas, porque son animales que se tienen que descartar muy fácil, por eso con esa actitud no te sabría decir cuál podría ser la vida útil de una vaca. Tenemos dos novillonas, y yo una vez que son vacas jóvenes de primer parto, de primer parto, a veces son muy nuevecitas en la producción de la leche, y tienden a ser un poco más nerviosas, porque no están acostumbradas, o no tienen mucha experiencia con el ordeñadero, como tal, ya están en composición de exusión. Compañeros que tenemos en el ordeñadero, esta vaca es tan grande que no cabe, vea como se ve acorralada ahí, con las patas como agachadas, que no cabe, es enorme, esta es hoster pura, vea en este momento, le estamos dando leche a las perneras que hay en la finca, en este momento, estas dos son dos hembras, y esto es un machito que nació, está listo, esto está muy bonito, ay marido, esto está muy bajito para mí, pero les cuento que aquí llevamos 40 litros de leche, y estoy casi muerto. ¿Ese tanque es lo que hace? Explíqueles, Diego, usted qué sabe, qué hace el tanque. La verdad es que, al tanque llega la leche con una temperatura, una corporal de la vaca, aproximadamente de 34, y para qué hace eso como tal, pues para conservar la leche, para que no recongela, eso es un agritado, para que la leche no recongela, porque donde solo puede enfriarse, donde la leche estuviera aquí, está recongelada. Listo, bueno, eso es todo por hoy, y ahora acabo de seguir disfrutando un vaso de leche pura, espero les haya gustado mucho el video ordeñando, ya saben, mi nombre es Alexander Gómez, espero que sigan disfrutando mis videos, un fuerte abrazo, y chau chau, nos vemos para la próxima.